Música Ante la presencia de Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y presidido por Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado, inició el primer festival de música Manuel M. Ponce. Jubiloso por volver a Zacatecas y ser testigo de la concreción de esfuerzos entre la institución que encabeza, así como gobierno del Estado de Zacatecas, Rafael Tobari de Teresa manifestó que este festival debe ser el primero de una ininterrumpida cadena de reconocimientos al intérprete de Estrellita e Intermezzo. Por su parte, el gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, enfatizó que ante la iniciativa de carácter optimista de haber llevado a cabo este magno evento, el país debe ser testigo del legado de Manuel M. Ponce a través de un festival que llega para quedarse y que se distinguirá por valiosas aportaciones colectivas. Como parte de las actividades que este festival comprende, fue entregada la presia al mérito musical Manuel M. Ponce al pianista mexicano Héctor Rojas. Intérprete en mérito de la obra del también crítico musical y alumno de Carlos Vázquez, que manifestó su agradecimiento a las autoridades por el máximo reconocimiento.